A nivel nacional, más de 13.000 conductores de transporte intra e interprovincial que tengan licencia tipo D-IE rendirán la evaluación que forma parte del proyecto denominado Conduzco Seguro. Priscila Alvarado es la directora provincial de la Agencia Nacional de Tránsito en Azuay. Los conductores tendrán que aprobar una nota mínima de 70 sobre 100. Sin embargo, los conductores que no tuvieron la posibilidad en esta primera fase de aprobar su evaluación tendrán dos oportunidades adicionales. Podrán acceder a un curso de capacitación y posterior a ello a un curso de especialización. Es decir, son tres oportunidades donde el profesional del volante puede conseguir la acreditación que le permitirá laborar en las unidades de transporte público. En Azuay se espera que un total de 2.000 choferes se sometan al examen teórico y práctico. Dentro de la evaluación teórica básicamente se van a tomar en cuenta temas de conocimiento general, normativa básica, temas de mecánica general y también se tomarán en cuenta aspectos del entorno laboral. La novedad es que la prueba práctica se les va a realizar no en simuladores sino en unidades de transporte. La evaluación forma parte del plan que lleva adelante el Ejecutivo con el fin de reducir el índice de siniestros de tránsito. El 90% de los siniestros dados en el país han sido por causas que se pueden prever, tales como descuido por factores externos, utilización de aparatos electrónicos y en general la falta de prudencia al momento de manejar una unidad de transporte. En la provincia la prueba se cumplirá en agosto, no tiene costo y tampoco existe un banco de preguntas, pero sí un manual que está publicado en la página de la ANT. Liliana Llanes, Unción Televisión.